Libertad Carolina Coronado Risueños están los mozos, gozosos están los viejos, porque dicen, compañeras, que hay libertad para el pueblo. Todo es la turba cantares, los campanarios estruendo, los balcones luminarias. Y las plazuelas festejos. Gran novedad en las leyes, que os juro que no comprendo, ocurre cuando los hombres en tal regocijo vemos. Muchos bienes se preparan, dicen los doctos al reino. Si en ello los hombres ganan, yo, por los hombres, me alegro. Mas, por nosotras, las hembras, ni lo aplaudo ni lo siento, pues aunque leyes se muden, para nosotras no hay fueros. Libertad. ¿Qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una aguja por derecha? Libertad. Libertad. ¿De qué nos vale, si son los tiranos nuestros, no el yugo de los monarcas, el yugo de nuestro sexo? Libertad. ¿Pues no es sarcasmo el que nos hacen sangriento con repetir ese grito delante de nuestros hierros? Libertad. ¡Ay, por el llanto, tuvimosla en todos tiempos! Con los déspotas lloramos. Con tributos lloraremos. ¡Qué humanos y generosos, estos hombres, como aquellos, a sancionar nuestras penas, en todo siglo están prestos! Los mozos están ufanos, gozosos están los viejos, igualdad hay en la patria, libertad hay en el reino. Pero os digo, compañeras, que la ley es sola de ellos, que las hembras no se cuentan, ni hay nación para este sexo. Por eso, aunque los escucho, ni me aplaudo, ni los siento. Si pierden, Dios se lo pague. Y si ganan, buen provecho.